La Reserva Nata La Reserva Nata Durante el recorrido llegamos al corregimiento de San Felipe. De allí tomamos el desvío a mano derecha y recorrimos 10 kilómetros por carretera pavimentada hasta llegar al centro poblado de Fala. La Reserva Nata Iniciamos el recorrido con el guía por la calle Morales durante 5 minutos hasta encontrar la entrada a la Reserva Natural de Ciudad Perdida. El lugar cuenta con un pequeño parqueadero donde cobran 2 mil pesos para carros y mil pesos para motos durante toda la jornada. En el lugar encontramos un restaurante donde podemos reservar el almuerzo con precios entre 10 y 12 mil pesos y una tienda para comprar pasabocas y refrescos para el camino. El valor de la entrada a la Reserva Natural Tenis o botas para caminar, linterna para pasar por los túneles y traje de baño para disfrutar de las aguas del río Morales. Se inicia la caminata por senderos llenos de mucha naturaleza, cascadas y piscinas naturales. El guía nos explicó el motivo por el cual los árboles están marcados. También nos enseñó un árbol denominado sangregado, el cual al cortarlo brota una sustancia similar a la sangre. La probamos y tiene un sabor amargo. Continuamos la caminata bordeando el río Morales, el cual se debe cruzar en varias oportunidades a través de puentes construidos en guaduas. Pasamos senderos demarcados con pasamanos de madera. Una de las primeras paradas que hicimos con el guía fue para entrar al túnel de Santa Ana, rastros de una mina de oro y plata. Al entrar aproximadamente 5 metros, observamos cristales en la roca, lo cual es un indicio de una veta de oro. Sin embargo, al estar abandonada, se encuentra ocupada por gran cantidad de murciélagos. Salimos de la cueva y continuamos con el recorrido por toda la orilla del río Morales. El guía describe los sitios que se encuentran desmarcados por el camino hacia las ruinas. En cada una de las paradas nos da una breve explicación del nombre y de la actividad llevada a cabo en el lugar. Luego de caminar una hora aproximadamente, empezamos a ver las ruinas de lo que eran las minas de oro y plata explotadas por los españoles. Al seguir el recorrido tuvimos acceso a todas las estructuras de la ciudad perdida. En esta oportunidad conocimos la bodega real, construida en la jatallada y ladrillo de la época, en la cual se almacenaba el oro y la plata de propiedad del rey de España. Después de caminar unos minutos, llegamos a la plazoleta de los mineros. Lugar imponente por la gran cantidad de construcciones que allí se encuentran, como la bodega de la Independencia, el túnel Simón Bolívar y el túnel de ventilación. El guía nos hace una breve explicación de cómo están conformadas las estructuras y su funcionamiento. Continuamos explorando el sitio y encontramos la bodega de la Independencia, las ruinas de Roberto el Inglés. El túnel de Roberto Tobar Gaitán, el túnel Juan José de Ullar y un túnel denominado Diego Fallón, el cual fue construido en ladrillo y con acabados especiales de la época. Vea este túnel y está tapado, él está tapado. Vea, es un túnel que... Tiene una altura aproximada de 1,60 centímetros. Finalmente pasamos por una estructura construida en la Aja, la cual nos conduce de nuevo a la ruta de ingreso. Es permitido bañarse en las aguas del río Morales, pero será el guía quien informará cuáles son los lugares más apropiados. Al terminar el recorrido llegamos nuevamente al restaurante. En este lugar hay servicio de baño, ducha y vestieres. Uno de los platos más recomendados en Fallan es el tradicional chupao. En Fallan se cuenta con servicio de motocarros hasta el cruce San Felipe, por $20,000 pesos para cuatro personas. ¡Suscríbete al canal!